Soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad, después de lo muy tranquilo estimamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del saladero, cuando nos echa mano la policía. Estamos seguros que es para un día, a muchos les parece que nuestra carrera, sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues vean ustedes lo que es más preciso, pa' ser licenciado sin ir a Presidio, pa' ser licenciado sin ir a Presidio. Soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad, es cuando más tranquilos estimamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del saladero, cuando nos echa mano la policía, pensamos seguros que es para un día, a muchos les parece que nuestra carrera, sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues vean ustedes lo que es más preciso, pa' ser licenciado sin ir a Presidio, pa' ser licenciado sin ir a Presidio. Suscríbete. Tú verás cuánto me ponga los pendientes y el collar Y mis guantes tan elegantes y mi mantilla con el latar Todos los chicos solteros tendrán envidia de ti Porque tienes una moza que en Nicaragua lo pintan así Vaya negocio bonito si te casas conmigo Yo también quitaré el hipón con ropicas de señor Con mi culote a medio duro y aquí en la oreja mi buena flor Todas las chicas solteras tendrán ya telos de ti Porque te dan un torrero lo más charanguero que se cría aquí Bien mirado es el negocio más fácil que para mí Mi cuervo se sabe donde el cuervo vuelve a venir De gracia, de gracia, de gracia, no sé lo que viene De gracia, de gracia, de gracia, de gracia, no hay quienes por mí Perico, 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 si vienes con hojas Avisa el médico, perico, perico, si vienes con hojas Es que de verte ya pierdo el compás Los dedicos te doy nada más Tú verás cuando me ponga los pendientes y el collar Y mis cuantestanes llegan De así mi montaña con el alza Tú solo sigo soltejos Tendrán envidias de ti Porque me dan una cosa Que me dan una cosa Que me dan una cosa Las vistas así Va a ser un negocio bonito Si te encantas con mí Yo también quitaré el informe Con ropica del ciño Con mi furoda medio duro Y aquí al lado deja mi buena flor Todas las chicas solteras Tienen ya reloj de ti Porque me dan un torrero Porque me dan un torrero Lo más jalanquero que se cría aquí Y el mirao es el negocio Más pa' ti que pa' mí ¡Anda Perico! ¡Anda Perico! ¡Váyanla a mi africa! ¡Anda! ¡Qué gordas las tienes! Mi cuerpo se sabe mover como es Es... 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 ¡Eírte a Perico! ¡Perico! ¡Perico! ¡Si pierda su boca! ¡A mi africa! ¡Perico! ¡Perdoni te cojas conmí! Es que tres veces te he encima del compás ¡La perdico! ¡Debo inalá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Late, late, 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 late corazón! ¡Late 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 corazón!